¿Qué tal estáis chicos? Bueno, vamos a hacer una canción dedicada a mi amiga Mae es que hace una chica como tú en un sitio como este Alright baby ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos a hacer un poquito de rock and roll Ok 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 No puedo fallar pero yo te veo a ti La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Vamos a hacer un poquito de rock and roll La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Venga, dámelo ya Esta es una placa, nena Ya no ocurrirá jamás Si esta es una mentira Por favor, no dudes más Si esta es una mentira Cierro mis ojos y creo ver Tus labores rojos junto a mi piel Sueño con ti y tengo sed Cuando despierto, pierdo la fe Ven día del cáncer, el salto siempre Que yo sé que no puedo comprender Quiero pisarte otra vez Eres especial, eres especial Y los dos chicos que hablen de mí Y que te cuenten Cuánto sufrí Cuando yo me deje de mí marchar Con otro pibes A vacilar Pero un día alcanceré El salto siempre Que no sé que no puedas comprender Que no me salte otra vez Eres especial, eres especial Eres especial Y mayor Que no me salte otra vez Que no me salta otra vez Que no me salta otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y mueve tus caderas cuando todo va a llamar y mueve tus caderas cuando todo va a llamar y mueve tus caderas una vez más, una vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.